Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, yo soy Alejandro Gómez, hoy es 23 de junio del año 2023 y este es el episodio 668 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Son unos meses vitales, intensos, fuertes, potentes para All Elite Wrestling. All Elite Wrestling tiene este fin de semana un show que muy posible sea uno de los mejores del año, va a ser complicado quizás superar ese kingdom de stardom, va a ser quizás difícil incluso superar su propio revolution, pero lo que está claro es que incluso WrestleMania, las dos noches en conjunto a mí me gustaron particularmente mucho, pero sí que es verdad que este All Elite Wrestling, nuevo, distinto, diferente, más calmado sobre todo, ¿y por qué digo más calmado y diferente y demás y que va en pos de continuar así? Precisamente por lo que ocurrió hace un año, justo hace un año teníamos un Forbidden Door que había cambiado por completo de parecer, que había tenido muchas lesiones de por medio, que no se había en general estructurado precisamente por eso, una de las etapas más funestas para All Elite Wrestling, llegó la out y llegó todo lo que ocurre con Sien Pan, también lesiones de por medio con títulos vacantes, ganándolos, perdiéndolos en medio segundo, en fin, hubo mucho lío, hubo mucho lío y hemos tenido que comernos un camino tortuoso y difícil para poder llegar hasta aquí. Bien, lo han conseguido, por fin lo han conseguido, ¿no? Y lo cierto es que ahora evidentemente el tema de las lesiones no se puede prever, o prever mejor dicho, pero sí que es cierto que lo que tenemos aquí ahora mismo son unos mimbres, unas bases que pueden permitir a All Elite Wrestling jugar con el segundo equipo. Y eso para mí es lo mejor. Es decir, tenemos un Forbidden Door en el que van a estar la creme de la creme, va a estar Danielson, va a estar Omega, va a estar MJF, va a estar CM Punk, van a estar los buenos, ¿no? Pero hay muchos que no están. Yo estoy pensando, por ejemplo, en gente que va a tener la oportunidad como Jungle Boy, Sammy Guevara que va a estar en un combate, tienes a Chris Jericho por ahí, pero es que hay muchos que no están. Penta el Cero Miedo, no está Rey Fénix, hay muchos luchadores que verdaderamente son importantes y que no tienen un enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? Y son a veces luchadores que podrían estar en primera plana todo el rato. Y eso te habla muy bien y muy a las claras del fondo de armario que tiene All Elite, que hablábamos en muchas ocasiones de la cantidad de fichajes que habían realizado en los últimos tiempos, quizá es justificable viendo en este caso lo que puede pasar o lo que ocurrió el año pasado. Y además van a ser unos meses vitales porque este show es medio canónico, ¿no? Al fin y al cabo es con New Japan Pro Wrestling y entonces son historias que a lo mejor algunas continúan, otras no, pero sobre todo lo que es, es una oda a la lucha libre. Aquí venimos a ver buen wrestling y aquí venimos a ver lo mejor de lo mejor en el momento en el que suena la campana. A partir de aquí All Elite Wrestling va a tener que continuar con esas historias. Por ejemplo, la historia de los cuatro pilares, que se hablaba mucho de que si alguien había quedado por encima del otro, de que si MJF estaba un peldaño superior a un peldaño por encima del resto, que si Sammy Guevara se había adaptado bien, que si Jungle Boy no tanto, ¿no? Pues bueno, Jungle Boy ahora mismo tiene una oportunidad contra Sanada. Sanada dice el otro día en Kayfabe, oye, esto es una mierda, esto es una pantomima, porque ahora mismo tenemos el campeonato de New Japan siendo defendido en un Open Challenge contra un tío que no es nadie. Bueno, pues ese tío que no es nadie retó por el campeonato de All Elite Wrestling en el último pay-per-view, que a lo mejor te puede gustar más o menos Jungle Boy, pero ahí tienes un luchador del que puedes tirar, por ejemplo. Puedes hacer un turgill, lo puedes modificar, puedes cambiar, puedes hacer lo que quieras, pero tienes una historia ahí que puedes contar. Y lo mismo pasa con muchos otros. Adam Cole, que parecía que estaba en la ignominia hasta hace nada, lesionado, con problemas y demás, vuelve, no tiene un buen combate y de repente, pam, MJF, 30 minutos, time limit draw y de repente ya tienes ahí una historia, ya tienes una historia con MJF. Y si no es Adam Cole, podría ser otro. Y estoy convencido de que incluso si tienes que tirar de la manta con, por ejemplo, Keith Lee, que no está en su mejor momento o en el mejor momento de su carrera, pues posiblemente también de eldo de pecho. Porque hay muchos luchadores y muy buenos. Y eso es lo bueno, precisamente, que tiene una All Elite Wrestling que ahora mismo tiene muchísimas opciones. Y que si es con New Japan Pro Wrestling, además en una cartelera, ni te cuento. Ya hemos hablado mucho esta semana sobre Forbidden Door y sobre lo que podemos esperar, los combates de ensueño, las vicisitudes que pueden salir de aquí. Pero también hay que hablar de lo que va a pasar después, dentro del canon 100% de una All Elite Wrestling que tiene que montar el mejor o el show más grande de su historia, que va a ser All In. All In en Londres es el siguiente pay-per-view que tiene en el horizonte All Elite y verdaderamente ese sí que tiene que ser un pelotazo. Ahí sí se van a jugar las castañas. Porque en Forbidden Door cualquier cosa que hagas te va a salir bien. Porque son enormes luchadores, tienes a gran talento y como tampoco hay que construir mucho porque es una guerra entre marcas, te va a salir bien. Seguro, te va a salir bien. Y además este es mejor que el del año pasado, al menos en negro sobre blanco. Pero el fuerte, el potente, el que se viene es All In. Y cuando hablamos de All In, hablamos de un All In en Wembley con muchas personas en el estadio, casi a foro completo. Vemos también como si en Pan se ha tenido que adaptar a las circunstancias y con él también All Elite Wrestling se ha tenido que adaptar. Y entonces quiero ver verdaderamente en este impas de dos meses que puede salir bien y que puede salir mal. Cuáles son las historias que se cuentan, cuáles son los luchadores que merecen estar ahí. Seguramente tengamos luchadores británicos, seguramente tengamos por ahí luchadores a los que el público local pueda aplaudir. Pero quizá también tenemos historias del más alto nivel. O eso al menos es lo que espero. Porque particularmente yo veo que este All In quizá puede ser a partir de ahora la WrestleMania de All Elite Wrestling. Y creo que la necesitan, sinceramente. Creo que necesitan que haya un show al menos que sobresalga por encima del resto. No por hacer de menos a los otros, que al final son cuatro. Si añades Forbidden Doors, si añades alguna que otra cosita, pues tienes alguno más. Pero en esencia son cuatro. Que son Revolution, Double or Nothing, tienes All Out y tienes Full Gear. Ahora vas a tener All In. Quizá All In es el momento perfecto después del tremendo show que estoy convencido de que van a dar en Wembley, de convertirlo en el buque insignia. Y de que a partir de ahí la gente sepa que All In es el momento álgido, la cumbre, la cúspide de All Elite Wrestling. Y que a partir de ahí tienen que trabajar. Y a partir de ahí se van a contar historias. Lo bueno que tiene All Elite también en este sentido es que ha recuperado la fórmula de construir historias de pay-per-view a pay-per-view. Que era una que había perdido por completo en esa época de todas las lesiones y de todos los problemas. La había perdido. Y no sabías bien bien ya ni qué estaban haciendo. En cambio la recuperaron hace poco y creo que ha sido un acierto. Entonces es un acierto que van a tener que reafirmar. En este caso en All In. Y luego otro punto muy importante. Ya no es solo Forbidden Door. Ya no es solo All In y ver cómo sucede todo eso. Sino también es que van a ser unos meses muy relevantes para la renovación de contratos televisivos de All Elite Wrestling. Tienen que poner el mejor show. Tienen que dar su mejor cara. Porque Warner Bros. Discovery les va a tener que pagar la renovación de esos contratos televisivos. Ahora tienen Dynamite, tienen Rampage y tienen Collision en su haber. Tienen Battle of the Bells que también lo pueden vender aparte. Esto va a generar un montante interesante. Veremos si de 200 millones como especulaba la propia WWE en esa batalla que tienen legal con MLW. En esa demanda. Veremos si son 200 millones. Yo creo que si son 200 son muchos. Como diría Mangel son 200 rubios. Ya veremos. Pero desde luego si esto se cumple con la llegada de Sien Pan, con la participación al completo de The Elite, con Jon Moxley y el Blackpool Combat Club subiendo de nivel, con los veteranos apoyando, con todo el talento que hay detrás que tiene menos tiempo en televisión pero que es igualmente relevante. Con todo eso, con todo lo que se puede generar en 5 horas de contenido semanal, creo que verdaderamente le pueden dar unos argumentos potentes a Warner Bros. Discovery y decirle, oye mira, estas son las cifras de Forbidden Door, estas son las cifras de All In y estas son las cifras que nosotros especulamos que vamos a tener en los próximos 5 años que vamos a firmar estos contratos televisivos. Van a ser suculentos, especialmente si hacen las cosas bien y creo verdaderamente que lo van a conseguir. Meses muy importantes para All Elite Wrestling a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel social incluso os diría y a nivel de distensión en el vestuario. Veremos si acaban consiguiéndolo o no. Que espero que así sea, que espero que Sien Pan se relaje y que se relaje The Elite también y que podamos tener, en este caso, a los dos sin necesidad de hacer virguerías para que aparezca uno u otro en un show en concreto. En fin, muchas ganas de este fin de semana, muchas ganas también de lo que está por venir para All Elite Wrestling. Vamos a comentar todo ello con el bueno de Santiago Tomás. ¿Y por qué? Pues porque da para podcast. Estaba teniendo yo un conflicto vital, viniendo para grabar el podcast con Santiago. Digo, ¿nos ponemos a pegarnos o no? Yo creo que finalmente no, no nos vamos a pegar. Santiago, vamos a mantener la compostura. Esa es tu opinión, quiero decirte, esa es tu opinión. Yo hoy he venido a hablar de Heinz Harald Frensen al programa y ya con eso, ya el resto lo que queráis. ¿Por qué? Cuéntame, sorpréndeme. No, 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 no. A ver, fuera de coñas sigo pensando que es el mayor What If de la historia del deporte, pero esto dará para otro tema, otro día, no ahora. Pero no, con ganas de hablar un poco de lucha libre y con ganas sobre todo de a ver cómo se presenta este fin de semana, que creo que para los fans de la lucha es intenso, cuanto menos. Yo reconozco que no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Yo tengo que reconocerlo. A ver, Forbidden Door, muy buen pay-per-view, no va a negarlo. Muchas ganas de verlo. Me mata un poco el horario. Pero claro, no me puedo quejar porque si hubiera sido el sábado, no lo hubiera podido ver, pues el festival, el domingo técnicamente podría, pero el lunes se curra. Complejidades, ¿eh? Complejidades ahí de si quedarme o no, te soy sincero. De todo lo que has dicho, al oyente lo que más le interesa es ¿a qué festival? Ah, bueno, al Summer Story, hombre. Tecno duro, sábado y, bueno, viernes por la noche y sábado por la noche. La auténtica salud. Sí, espero que te den ese papelito que he visto corriendo por las redes sociales de qué drogas no se pueden mezclar, sobre todo. Ah, no, yo quiero que conste el acta. Yo soy un coche de carreras, como está ahora de moda en TikTok. Yo solo llevo etanol. El resto no consumo, yo solo alcohol. El resto no. El otro día leía una noticia que decía que a alguien le habían tenido que amputar el miembro porque había mezclado dos drogas que no se podía. Y había, no, había consumido creo que era Viagra con éxtasis o Viagra cocaína o algo así. Y le habían tenido que amputar el pene 24 horas después de la maratón que tuvo en un festival. También te digo, honestamente, Viagra más éxtasis suena a que a lo mejor estabas intentando ya demasiado. Quiero decir, no, hay que tener cuidado. No os droguéis, pero si vais a drogaros por no hacerlo con cabeza. Se fue por la puerta grande. No, no, yo. No os droguéis, si puede ser. No os droguéis en general. Pero ya, si lo vais a hacer, es como el alcohol. No me vais, si no tal. Pero por Dios, si me veis, no lo mezcléis con bebidas energéticas. Tampoco hay que forzar la máquina. Sí, sí. Claro que luego, es que luego apareces con la boca desencajada, la mandíbula rota. Entonces, claro, te pasas a pensar y dices, a lo mejor no es la mejor imagen. A lo mejor eso le puede llegar a tu familia. Quiero decir una cosa y esto es importante. Yo he recortado alcohol, no soy borracho, pero bebo alcohol. Bueno, esa es tu opinión también. Esa es mi opinión, la de mantenernos ahí. No, pero yo es verdad que yo bebidas energéticas nunca he tomado y un día tomé bebidas energéticas sola, un Red Bull solo. Yo no sé cómo la gente puede tomarlo con alcohol, macho. Yo tomé ese Red Bull y era en plan de, esto va pasadísimo de vueltas a todos los niveles y tengo un colega que llegaba un día, estamos tomando algo y dice, no, no me acuerdo qué era, no sé si era, vodka con Red Bull. Y yo en plan de, te vas a morir, te va a pegar un paro cardíaco al segundo sorbo. ¿Qué coño haces? Yo de verdad no lo entiendo. Lo de las bebidas energéticas yo no, es superior a mí. ¿Tú eres de tónica o no? Que hay división, la gente. Ah, hombre, a ver, si te vas a tomar una ginebra, lo lógico es tomarte ginebra y tónica. Yo digo tónica sola. ¿Tónica sola? Sí. No me desagrada, lo que pasa es que no estoy acostumbrado. Yo soy muy fan, la verdad. Yo soy más del limón solo. Esto no va a mentir, soy de una falta de limón tranquila. De limón a bocados, ¿no? Uf. Ojo, eh. Yo soy de la gente que defiende que el tequila es solo, sin limón, pero que el limón solo está bien. Qué desastre. Yo creo que no, eh. Si tengo que dar mi enviado opinión, te digo que no. Que no, ojo, eh. A ver, preferiría otras cosas, la verdad. Si me das a elegir, preferiría otras cosas. No sé. No sé. Hay opiniones, opiniones tiene todo el mundo. Pero eso, con ganas de festival, con ganas de Forbidden Door. Es que es un fin de semana divertido este. No voy a mentir, es un fin de semana que está guay. Sí, un fin de semana. Aún es que no tenemos mierdecilla o debates tal, guay. Y además fin de semana de verbena, en la vida real también, ¿no? Que estamos de verbena. En San Juan, así que allí en toda la zona costera, fiesta absoluta. Sí. Soy cero fan de los petardos, pero bueno, hay allá cada cual. Es que me da mucha rabia, ¿eh? La verdad que allí tenéis esto de los petardos, muchísima pereza. Sí, porque es que no le veo el gusto, ¿sabes? Hay alguien que dirá, hostia, pues tío semi-desnudo luchando de forma falsa, pues a lo mejor no le veo el gusto. Tampoco. Que puede ser, ¿no? Pero por lo menos no te explota en la cabeza. Es que a mí lo único que me gusta de los petardos son los cohetes. Es decir, los que hacen formas, tal, iluminan en el cielo. Los fuegos artificiales. ¡Bumba! Vale, pues yo qué sé. No, a mí, yo siempre lo he visto como tirar el dinero, ¿eh? Pero que me parece lícito quien quiera hacerlo. Yo no estoy en ese bando. También hay bandos en eso, bastante fuertes. Hay gente que se deja buenos dineritos en la noche de San Juan, sin contar las hogueras y lo que pueda pasar con el fuego y demás, que ya sabemos que hay mucha gente muy propensa a darle niños fuego en el día de San Juan. Bueno, ¿te sabes lo que te voy a decir? Yo sí. Si tú tomas esa decisión ya, luego que no te sorprendan cosas. Esto es así. Esto es como todo. Es así. No, es que va a darle a mi niño unos petardos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿no? Hay teorías sobre qué es lo peor que puede pasar. Normalmente se cumplen. Sí, puede ser, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tu hijo aparece a la noche siguiente sin un dedo. Puede ser. No lo hemos hablado todavía, pero espectacular el Darkseid of the Ring de esta semana, ¿eh? ¿Sobre quién iba este Darkseid? Doyin' the Clown. Doyin' the Clown. Espectacular porque la mitad de los comentarios era muy buena persona. Sí, bueno, también es verdad que maltrataba cuando iba borracho, pero muy buena persona. Y yo en plan, espectacular documento, la verdad. ¿Doyin' the Clown solo ha habido uno? No. Vale. Doyin' the Clown ha habido ocho millones, pero el importante es el original que fue al cual echaron por Yonki. Dos veces. Pues no está mal, ¿no? Es una buena historia de vida, la verdad. Bueno, si no lo habéis visto verlo, porque es una cosa en plan de no, porque se murió, le mató la pareja en ese momento, no fue él de una sobredosis. Todo es precioso, todo son cosas de las que te ilusionan para contar a tus amigos. Sin duda. Cojonante. Yo he de decir que si tengo que recomendar cosas, también antes de preguntarte por All Elite y este fin de semana, tengo que recomendar el combate de Ring of Honor, que es una Hacina contra Kira Hogan, es un combate, una Chicago Street Fight, que merece mucho la pena, verdaderamente uno de los mejores combates de esta semana. Y Hacina, que está teniendo un reinado excelente. Yo creo, como campeona de Ring of Honor, no he visto todos los enfrentamientos, es evidente, porque en Ring of Honor hay tanta paja que a veces es difícil separar el grano, pero Hacina defiende cada semana su título y lo hace contra múltiples luchadoras. Entonces, quizá hay que echarle un ojo. Hay que empezar a echarle un ojo a una Hacina que está, pues desde que volvió, yo creo, de su lesión y demás, está en un estado de forma estupendo. Así que ahí dejo también por ahí la recomendación. Y por supuesto, seguid a Santiago en arroba Tomás y Santiago. Lo podéis escuchar en múltiples sitios, pero en especial en Hot Tag, ese canal de YouTube, con lo mejor y sobre todo lo peor del mundo de la lucha libre. All Elite Wrestling tiene unos meses fuertes, muy potentes. Ayer salió en rueda de prensa Tony Khan, previa a Forbidden Door, y decía que el año pasado, justo esta época, que era la época de las lesiones de Forbidden Door, fue la época más dura de todo lo que él había vivido a nivel deportivo. Hablamos de su equipo de fútbol, de su equipo de la NFL, hablamos de lucha libre. Quizás sí, ¿no? A mí yo me alegra de que por fin tengamos algo de libertad en el sentido de poder escoger sin necesidad de las lesiones, al menos. Hombre, a ver, es la parte positiva. Quiero decirte, al final, con todas las lesiones que ha tenido, con todos los problemas, yo creo que la parte guay es que el resto del show va a pintar. A mí lo de Punk me da igual, pero el resto del show pinta muy, muy guay. Me jode. A ver, me jode. Ojalá lo que haga contra Danielson fuese con un título. Sí, bueno, pero no se pueden pedir pelas al olmo tampoco. Yo creo que va a ser, para mí ese es el combate. Es el único combate que de verdad, me estoy planteando solamente quedarme solo por ese combate, si te soy sincero. El resto, bien, quiero decir, hay cosas que están guay. Como vuelva Goldberg me vais a hacer todos ciertas cosas que no voy a mencionar en un podcast en directo, pero muchísimas ganas de ver el Danielson contra el gata, que yo imagino que será el main event. Sí, no, no, no. Confirmado que va a ser el main event por 60 minutos. Por All Elite Wrestling. Bueno, o sea, ahí está la duda. ¿Pueden tirar 60 minutos? Hombre, claro que pueden tirar 60 minutos, ¿no? O sea, 60 minutos es calderillo. No, es que Daniel Bryan está mayor, es verdad. Es que Daniel Bryan ya no está como antes, es verdad. Dale, dale el combate. Mira, yo después del Uncension Match de Adam Cole contra Chris Jericho, que decías, no ha vuelto bien de la lesión, y luego tiene un 30 minutos, muy buen 30 minutos contra MJF, Time Limit Draw, yo me espero cualquier cosa. Y de Bryan, que sabemos que es bueno, que pueda aguantar, que ya lo hemos visto contra Omega, que lo hemos visto contra Page, en fin, pues si son 60 minutos, a mí no me sorprendería. Y te diré más, no solo no me sorprendería, sino que no me importaría en absoluto. Creo que este combate podría ser de 60 minutos perfectamente. Si este combate dura hora y media, yo no tengo problema. Quiero decir, no me convencen mucho los combates tan largos, pero tampoco me va a quejar. Al principio de este Forbidden Door, de este Forbidden Door 2, había dos combates confirmados al inicio, que era el Kenny Omega contra Will Osprey parte 2, y era el Kazuchika Okada contra Brian Danielson nunca antes visto. Bueno, es que con esos dos combates vendes la cartelera, y posiblemente podrías hacer un pay-per-view con esos dos enfrentamientos, una hora y media cada combate y pa'lante. ¿Y si yo te digo que yo el Omega contra Osprey lo haría corto? Sí, ¿tú crees? A ver, corto. Entiéndase a qué me refiero con corto, ¿vale? Media hora. Pero yo lo haría corto. ¿Corto tipo G1 Climax combate Okada Omega? Exacto. 25 minutos a matarnos a bucazos y a funcionar. Ya está. No me parece mala idea tampoco. Sobre todo porque te sales de la estructura. Al fin y al cabo, si vas a tener un combate largo, que ya veremos si es el Omega, perdón, el Okada contra Danielson, pues quizá te viene bien contemporizar un poco. Yo no tengo ni idea de qué va a pasar. Es una cartelera bastante completa en ese sentido. Tienes luchando a CM Punk, tienes luchando a Sting con John Jericho, tienes de todo. Yo pido disculpas, pero me parece que los dos combates titulares me aportan entre cero y menos cinco. Pero piensa que es muy difícil de que te aporte algo en un show que es… No, coño. Ponme a alguien que me interese. Es que el problema es ponme a alguien que me interese. En el de New Japan. Jungle Boy. No, es que Jack Perry… Es Jack Perry, tío. Es decir, lo siento mucho, pero no. Me interesa menos cinco. Y luego Tanahashi. A ver, Tanah me encanta. Pero contra MJF… A ver, yo… Se me ha quedado un poco… Va a ser un buen combate. Sí, no, eso sin duda. Eso es evidente. Por cierto, ¿alguien me puede explicar lo de la One Hard Cup? Bueno. Por favor. A ver, yo sinceramente, el año pasado, ¿fue el que la ganó Adam Cole? Yo creo que fue el año pasado. Sí, correcto. Pues, a ver, es un torneo que está bien, pero es un torneo florero. A mí me gusta porque honra la memoria de One Hard, pero no deja de ser un torneo que está ahí para tener combates. Sin más. O sea, quiero decir… ¿Por qué coño está…? Es decir… ¿Por qué está Pan que el entorno… Es que no lo entiendo. Y Satoshi Kojima también. Y Dustin Rhodes, si no me equivoco. Creo que está por ahí en el torneo. Sí, correcto. Para perder en primera ronda, sumo. Supongo. Que le preguntaron también ayer, ¿no?, que por qué no había canadienses en este torneo. Y dijo, pues que hemos intentado hacer la mejor cartelera. Es que a veces hay algunas preguntas, tío, que me sorprenden. Quiero decir, cuando tú miras el bracket, no son los mejores luchadores. Pero te lo tiene que vender de alguna forma Tony Khan. Tampoco quiero ser abogado del diablo, pero… Sí, te lo tiene que vender, pero los huevazos de no, no hay canadienses porque es la mejor cartel posible. Y tú ves quién está y dices… Claro. ¡Hombre, cabrón! A lo mejor… A lo mejor se podría hacer algo diferente. No lo sé. A mí el torneo One Hard me parece, reitero, muy buen tributo. Y me parece que era el tributo que merecía One Hard durante muchos años en los que no lo tuvimos. Sí, pero no sé si aporta una oportunidad titular. Si lo hace, pues tampoco me parece que sea la gran cosa, sinceramente. O sea, creo que está muy bien porque Tony Khan es inteligente en ese sentido. Y coge y te dice, oye, vamos a rellenar esto de torneos. Tú te acuerdas cuando hacía el torneo por el TNT, el torneo del TBS, el torneo no sé qué, el torneo no sé cuánto. Y que te lo hacía básicamente para tener muchas semanas completas sin necesidad de tener un booking excelso. Entonces tú tenías un booking más o menos interesante con alguna que otra historia relevante y luego tenías torneos que iban dándote combates y la pura historia era precisamente el pasar de ronda. A mí no me parece mal para aliviar un poco los shows sebanales, sinceramente. Pero ya te digo, a mí, si me preguntas por el Owen Hart, te diré que de momento es bastante irrisorio, sinceramente. ¿El Owen Hart? Existe. Ya está. De los ocho luchadores que participan en masculino me interesan uno, que no va a ganarlo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sorpréndeme. ¿Quién es? Samoa Joe. Estos me lo traen al espacio. Seamos honestos. Nunca se sabe, ¿eh? Samoa Joe. No va a ganarlo. Y por el otro lado, si gana Britt Baker le prendo fuego a la empresa. Sin más. Yo te digo que Billy Starks no va a ganar. Spoiler. Pinta mal. Sí, 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 sí. Realmente digo, a final no es campeona. Sí, y de Ring of Honor. ¿Qué pelotas hace en el torneo? Está en el torneo, ¿no? O sea, es que ahora estaba yo... Claro, el azena contra Billy Starks es un combate de primera ronda de lo Owen Hart. Sí, 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 sí. Bueno, Ring of Honor, ¿eh? Descanse en paz. Gran... Gran run de... Gran run. Sí, no está funcionando. O Ring of Honor y eso es una evidencia. O sea, creo que los combates tienen luchadores, ¿vale? Y tienen mucho talento y hay cosas que funcionan. Están valorados como un house show. Pero es eso, precisamente. Que yo entiendo mucho el punto, porque este punto siempre va a sacar la gente de... ¡Eh, eh, eh! Pero ahora vende más que antes. Es en plan de... O sea, yo creo que... Creo que nadie, nadie te... Cuando tú digas que Ring of Honor es peor que antes, nadie te va a decir lo contrario. Sí, sí. Va a haber gente que te va a sacar, ¿no? Pero mira los números. Es en plan de... Ya, pero... Genial. Una cosa solo... Un poco la mítica de... La mejor WWE es la actual. ¿Por qué? Porque es la que más dinero gana. No. Podríamos debatirlo, efectivamente. Venga, ¿es la que más dinero gana? Sí, nos estamos todos de acuerdo. Pero es un fake como una catedral. Entonces, pues bueno. Hay cositas, hay cositas. No lo sé, yo... Ya te digo que muchas veces me cuesta predecir lo que va a hacer Tony Khan, porque... Muchas veces es arbitrario. Y muchas veces no tengo claro exactamente hacia dónde quiere ir con algunos luchadores. En muchos otros casos sí, porque hemos visto que las construcciones para estos shows pinta muy bien y hay verdaderamente historias muy atractivas, ¿no? Incluso la de MJF con Adam Cole, que de repente despuntó la semana pasada, me parece que está muy interesante ahora con el último segmento. Entonces, por ahí yo te lo compro. Claro, era también un poco lo que te quería preguntar. Forbidden Door es un show a medio camino entre el canon y no, porque al fin y al cabo es con New Japan Pro Wrestling, ¿no? Y aquí pueden pasar muchas cosas. Y lo que va a tener que trabajar la empresa va a ser mucho de cara a All In, que es ese show estrella, ¿no? Que yo decía un poco que este All In es el WrestleMania de All Elite Wrestling, al menos hasta la fecha. Ya veremos qué pasa luego. No sé si tú estás de acuerdo con esto. Un poco, sí, la verdad. Es decir, no deja de ser fuera de los Estados Unidos, con todo lo que eso puede conllevar y demás, pero es el show más grande que va a ser All Elite Wrestling, veremos hasta cuándo, si es que lo supera. Hombre, a ver, de espectadores sí, pero es que yo aquí tengo un debate interno, que puede ser muy gilpollesco. ¿Va a ser el más grande en espectadores? Obviamente. Pero significa que va a ser el más importante para la historia de All Elite. Ahí es donde me genera dudas. Pero esa es la idea, quiero decir, si tú rellenas Wembley de gente fan de All Elite Wrestling, la idea es que tú coloques el mejor show posible. Sí. Es que claro, tú piénsalo, Summer Slam del 92 es el show más importante de los 90 de WWE. No lo creo, no lo creo. Claro, y es el que más gente mete, es decir, de los 90 sí, he dicho 90, así que estoy de lo cierto. Pero, por ejemplo, piensa que WrestleMania 17 es el show más tocho y son 30.000 personas. Entonces, claro, a mí yo tengo esta dicotomía, creo que All Elite va a poner toda la carne en el asador y va a ser la rehostia de show, pero yo creo que por mucho que hagan, no va a ser más importante que el original, por ejemplo. Pero yo te entiendo lo que dices, pero es que WrestleMania 17 era WrestleMania, ¿sabes? Bueno, es que All Elite tiene ese tema, que no está mal hecho, pero no tiene un WrestleMania que tú digas, este es el más importante. No lo sé, yo creo que para que sea el más importante tendría que haber un cambio titular tocho. Yo sinceramente, aparte de eso, creo que verdaderamente All Elite tiene que encontrar su WrestleMania, porque siempre nos hemos debatido, tú y yo aquí, que si era All Auto o era Dabel Ornozzi, un poco, porque Full Gear no lo parece, Revolution no lo parece, pero me sigue faltando algo que diga o que congregue a la gente, ¿sabes? Esto lo ha conseguido, porque te vas a Londres por primera vez y luego recordemos que ni pichan el Creven Cottage, que es el estadio de Tony Khan. Quiero decir, hay posibilidad incluso de marcharse ahí sin coste alguno, o marcharse al estadio de los Jacksonville Jaguars, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene muchas posibilidades Tony Khan para convertir algo en su WrestleMania. Quizá All Elite es eso. Yo creo que tiene que ser All Elite y me explico por qué. Creo que Double Or Nothing no puede ser, porque a mí lo de que está siempre en la misma sede le hace perder importancia y le va a hacer perder importancia siempre. Y Full Gear, es que a mí, y esto no es coña, pero Full Gear me da siempre las vibes de Stargate. En plan, como al ser la misma época del año, me da esa sensación como de show tocho, final de temporada, tal. Pero es cierto que All Out al final, yo creo que todos los años he hecho como el que más caña han metido. Sí, mira que a mí los shows que más me han gustado de All Elite Wrestling, posiblemente son los Revolution. Pero porque te aportan frescura, algo distinto, pero no los veo esos grandes shows. Quizás sí que es All Out. Pero quizá... Creo que Revolution es un poco como el pay-per-view de Transición, en plan donde meten cosas que no hemos visto antes. Puede ser, puede ser. Y dices, coño, está guay. Puede ser. Y yo veo los dos meses que tiene ahora mismo por delante, que son bastante interesantes, sinceramente, para All Elite Wrestling. Y claro, veo este Forbidden Door con una cartelera magnífica. Veo este All In que va a petarlo en Wembley. Veo a toda la gente muy emocionada con All Elite Wrestling. Veo el retorno de Sien Pan y de momento aguantan los cimientos de la empresa. Entonces, es que ha cambiado mucho en un año la película. De tener a la mitad lesionados, a tener que inventarse cosas, a perder al vestuario, a tener millones de problemas superiores a lo que pasaba en el cuadrilátero, a centrarnos en el producto. Y eso me parece que, para Tony Khan, reconducir eso es un acierto tremendo. Y digo, veremos, no a malas, pero las lesiones van a volver, los problemas van a volver. Porque es cíclico, no porque All Elite lo está haciendo mal. A mí lo que me genera más duda ahora es cómo se estructura el show de verdad. Quiero decir, tenemos a Moxley, por ejemplo, que sabemos todos lo que da a Jericho, a en plenalidad Black Bull Combat Club, que funciona guay. Pero claro, luego tenemos el tema de The Elite, el tema de Punk, el tema de la división femenina, que son como temas que están ahí, que son un poco el elefante, que cuando las cosas van bien nadie va a hablarlas y cuando pasen tres meses, se lesione Moxley, MJF salga haciendo una promo diciendo que va a violar a no sé quién y tal, va a volver todo a la palestra. Entonces yo creo que ahí es el punto... O sea, aquí partimos de la base, ¿vale? De que estamos elucurando, ¿no? Pero si en Punk ya sabemos quién es y cómo es y demás, ¿no? Yo espero y deseo que se pueda mantener la integridad del vestuario, porque lo necesita All Elite Wrestling. Y ahora mismo necesita tener tranquilidad. Y si puede tener tranquilidad números y dinero, mejor que mejor. De momento las dos últimas las tiene. Le falta la tranquilidad. Que yo creo que la pueden llegar a conseguir, pero la última vez, o la primera vez, mejor dicho, en su retorno, que si en Punk ha estado en Dynamite, The Elite no ha estado. Entonces quiero ver también cuando salgan de Chicago a ver qué sucede. Porque ahí va a tener que contemporizar mucho y muy bien Tony Khan y va a tener que tener mucha mano derecha, ¿eh? Y decir, oye, que a lo mejor aquí tenemos que trabajar juntos en pos del espectáculo y que nadie puede estar por encima de esto. Pero después de las concesiones que ha otorgado Khan con la vuelta de Ace Steel, la vuelta de Punk en un collision que parece su sitio o su casa, y que de hecho él confirma en Dynamite que lo es, pues claro, a mí me deja la duda de si verdaderamente la gente ha entendido cuál es su sitio. Yo creo que si en Punk no, sinceramente. Totalmente soy sincero. Yo creo que en el mundo del wrestling los relays nunca han entendido su sitio. No, eso está claro, eso es evidente. Hay gente que tal, y luego hay gente que es como, eres trabajador de esto. ¡Haldo! Sí. A mí me sorprende esa capacidad, ya lo hemos hablado tú y yo algunas veces, pero me sorprende la capacidad que tienen de ser, hay gol atrás y egocéntricos, los luchadores, ¿no? La capacidad que tienen de dinamitarlo todo en pos solo de una victoria a una derrota guionizada. ¿Qué es el tema? Es que eres guionista. Es que tú pierdes porque alguien te lo ha dicho y ganas porque alguien te lo ha dicho. Es que yo la parte que no entiendo y no voy a entender nunca es. ¿Por qué la peña se flipa en plan de no? Porque yo he peleado no sé cuánto y yo tengo que ganar y es en plan de ¿cómo? Es decir, que yo entiendo el punto de, yo que sé, si me sale ahora mi colega Daniel Bryan, que es un flipado porque es el mejor haciendo lo suyo, pues puedo llegar a entenderlo. Pero no por las victorias o las derrotas. Es que ese es el tema. Sí, sí. Sí, 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 sí. Yo por eso tengo dudas con el tema Punk. Tengo serias dudas, sinceramente. De momento, si se contiene y demás, es un acierto rotundo. Y si finalmente no se dinamita todo, pues más todavía. Creo que Tony Khan habrá pegado un pelotazo enorme porque ya no es solo tener contenta a Warner Bros. Discovery. Es que tienes un tercer show que es Collision. Que la verdad es que ha funcionado bastante bien en su primera noche. Veremos en las siguientes. Y en audiencia me refiero. Y además también en estilo y estética ha funcionado bastante, bastante bien. Y quiero ver si lo que funciona es el vestuario. Porque al final, si en Pan es un gran luchador, o por lo menos un luchador que va a estar ahí arriba, The Elite son grandes luchadores que van a estar ahí arriba. Entonces en algún momento a lo mejor te encuentras. Y el día que te encuentres, pues quieres estar lo más tranquilo posible. No vaya a ser que se suelte alguna silla por ahí y algún mordisquito por el otro lado. Van a tener que trabajar en pos de la concordia. Lo que pasa es que el wrestling y la concordia no se suelen llevar muy bien. Es la única duda que tengo. Y también, otro de los grandes alicientes que tiene All Elite Wrestling ahora este año es que ya no solo tiene este Forbidden Door, este Finde. Ya no solo tiene All In en Wembley a finales de agosto, en un par de meses. Sino que es que además también tiene renovación de contratos televisivos. Que esa también es otra. A All Elite Wrestling le viene muy bien que esté aquí sí en Pan. Le viene muy bien tener el máximo de rédito posible porque tiene que venderse. Y se tiene que vender normalmente a Warner Bros. como si no hubiera mañana. Yo creo que sí. WWE en la demanda que le interpone MW le decía que más de 200 millones le iban a ofrecer a All Elite Wrestling. No sé de dónde se sacaba las cifras. Más de 200 millones le iban a ofrecer. Por ende no era un monopolio el mundo del wrestling. A ver, estoy de acuerdo en lo de que le van a ofrecer más de 200 palos. Estoy de acuerdo en que ahora es un duopolio. Lo cual me da un... Bueno, no más pereza que un monopolio, pero me sigue dando pereza. Y bueno, es que a ver, todo lo que hizo MW es que es decir, Kurt paga los putos sueldos y deja de denunciar gente. ¿Vale? Es decir, ese es el concepto. Al final de mes hay que pagar, Kurt. ¿Vale? Es importante. Que pagar, hay que tener a tus empleados con contratos legales según la legislación vigente. Cositas que Kurt Bauer no conoce. Por tanto, que no me llore. Ya está, es mi única aportación. Sigue en curso esa demanda. Yo creo que no va a ganar en nada. No, es que tal, es que me lo han admitido. Kurt, vas a pagar las costas del juicio. MW vuelve a cerrar por culpa del malvado dueño de WWE. O de que eres imbécil. O una mezcla de ambas, que puede ser también. Y la gente se quejaba de Impact y de su gestión. De verdad, Kurt Bauer, qué hombre. Kurt Bauer es un tío muy particular, sinceramente. Ya algún día traeré por aquí a Alex Murillo, que es experto en MLW. A ver qué me cuenta. Pero la situación normalmente rocambolesca. Y mira que MLW suele tener buenos luchadores. Y la verdad es que alguna vez que he visto algún show, oye, pues normalmente sacan buenas cositas. Pero claro, lo que hay detrás es tan oscuro. O sea, ni siquiera es que sea oscuro, porque oscuro es yo que sé, que fuese un tal, un mafistal, no. Es inútil. Es decir, el tema es inutilidad. El tema es estafa, el tema es no pagar sueldos, el tema es tener contratos que los luchadores no han firmado. Cositas, cositas que se vienen al mercado. Efectivamente, sí. Recordemos que Miege fue campeón de MLW y al final, pues con todo el tema de la pasta y demás, dijo hasta la próxima. Fue increíble cuando dijo, no, tienen un contrato de 5 años. Entonces se sentó alguien con eso y dijo, oye, esto del contrato de 5 años está muy bien, ¿cuánto les estás pagando? Esto... Claro, mejor. Querido amigo, te sorprende saber que eso ya no es un contrato. Eso se considera esclavismo. Efectivamente. Eso es. Y en cuanto a All Elite, pues lo que te decía, yo soy bastante optimista con los derechos televisivos, sinceramente. Tony Khan no se quiere mover de Warner Bros., está muy cómodo con esos... con sus partners. A ver, lo que nos quieran mover. Es decir, ¿cómo se da cuando alguien tiene pasta? Ya, pero es verdad. O sea, quiero decir, o sea, tenga dinero o no tenga dinero, él no ha mirado otras opciones. Y parece que Warner Bros. está contenta con el producto. Entonces, poco más que añadir. Sí que es verdad que ya, quizá no en estos, pero en los siguientes de renovación, que será a 5 años vista, ya veremos qué hoy sucede, pero va a tener que tener otro postor, más que nada para poder apretarle a una Warner Bros. que a lo mejor dice, bueno, pues mantenemos los contratos o de momento me va bien, pero no tanto. También te digo, Warner Bros. por mucho... no es que van a crecer mucho. Warner Bros. dentro de 4 años, con Tony Khan diciéndoles, bueno, a ver, ¿veis las audiencias, no? ¿Veis cuánto os cuesta? Venga. Hay que subir el sueldo, chavales, que aquí estáis perdiendo dinero y a funcionar, quiero decir, pueda hacerlo, porque tiene el dinero y tiene el poder económico, pero si se mueve más, se haga más pasta, sí, lo que pasa es que no lo necesita. Ese es un poco el tema de Tony. Que Tony llegue y dice, bueno, pues me llevo 80, me llevo 80. No, no, está claro. Sí que es verdad que también el otro día leía que parecía que iban a despedir a gente en Warner Bros. Discovery, con la fusión y demás, porque parecía que se tambaleaban un poco los cimientos. De momento para Ole Littros League no va a tener ningún tipo de repercusiones más. Van a tener un tercer show que se especula que le van a pagar unos 55 millones más por collision. Entonces yo asumo que posiblemente tengamos esos 200 millones, que sería una tremenda cifra, sinceramente, para Ole Littros League. Yo lo pienso y a nivel monetario creo que es una cifra top. Piensa que es una empresa que se construyó en 2019, ¿no? El crecimiento ha sido totalmente exponencial con una pandemia de por medio, que se dice pronto. Básicamente. Es que al final Ole Litt ha funcionado muy bien, ha conseguido mucho dinero. Tampoco creo que haya mal el problema. Cuéntame, cuéntame ya para cerrar, ¿cuál es tu combate favorito de Forbidden Door? Hombre, yo ya te lo he dicho. Es decir, a mí… No, pero no me digas ese, ese ya me lo has dicho. Ese ya me lo has dicho. Otro, cuéntame otro. Joder, es que el resto me dan igual, lo siento mucho. ¿Alguno? Fuera coñas, tengo ganas de ver a Zina porque me está gustando mucho su run. Me parece muy buena luchadora. Y luego, que tengo curiosidad real por ver, es el del Suzuki God contra Stingy Darby Allen por factor nostalgia. Vaya quien vaya de compañero de equipo, que no sé quién será, tener en un combate a Suzuki, a Sting y a Jericho me llena el corazoncito. Que luego Samigabar y Darby Allen no me caen bien, pero tener a los otros tres me alegra. Entonces, con que el 4 sea una leyenda o Naito me sirve. Ojalá una leyenda, pero Naito me sirve. Sí, yo no sé quién puede ser verdaderamente. Se especulaba, se decía Naito por ahí. Alguien dijo Goldberg. Ojo con Bill, se vienen cositas. Sí, se pega un par de hostias ahí con el vestuario. Es que claro, de W su W, colegas de Sting ya no quedan tantos. No, ya no quedan tantos. Vivos, encima. O en un estado de salud aceptable. Por ejemplo, Lex Kruger no está para pelear. No, evidentemente, claro que no. Vampiro estaría, pero no le quiere nadie. Claro, nos queda ahí. ¿Quién te queda? ¿DDP? DDP, ojalá DDP, ojo, esa es buena. Kevin Nash, que Kevin Nash siempre es una opción que a mí me gustaría. No va a pasar, pero a mí siempre me gustaría volver a verle una vez más. Y poquito más, yo creo. Estoy pensando, yo qué sé. Algún miembro de Enda, buquear esta W, Jogan evidentemente no. Masajiro Chono, que le ganó a Muto. Chono sería la hostia, Muto sería espectacular después de retirarse. Pero eso son gente que es imposible. Sí, yo no sé quién será verdaderamente, no lo sé, que la gente elucubre en las cajas de comentarios y que nos cuente quién es. Pero independientemente de eso, tengo muchísimas ganas. Shane McMahon, cuidado, Shane McMahon, que está libre. Poca broma, eh. A mí Shane O'Mac, después de su entrada triunfal en WrestleMania, llega, se rompe, se pira. Y Snoop Dogg haciendo movidas, yo, ¿qué quieres que le diga? Es decir, ya está, él llegó, conquistó y se marchó, lo que tienen que hacer las grandes leyendas. Julio César, como tiene que ser, llegué y vencí, eso es, eso es. No sé quién será, pero la verdad es que tengo bastantes ganas de este Forbidden 2, no te voy a mentir. Y de All-In también, que yo pues iré para allá y a ver qué surge. Yo tengo muchas ganas de ver cómo rellena a Wembley. ¿Pas a dónde, entonces? Sí, sí, sí. No me acuerdo si te ibas ahora o a Money. No, Money de Bank, no, casi, pero no. Hay que haber dos, dos es muy duro. Casi, pero no, no, iremos a All-In y con ganas. Va a estar bien guapo. Yo creo que sí. Y además, pues bueno, nos vamos a juntar unos cuantos y eso también es una buena noticia, porque al final el wrestling pues también es compartirlo, ¿no? Y aquí lo hacemos, o intentamos al menos hacerlo cada día. Así que Santiago, un placer, tío, como siempre tenerte por aquí como cada viernes, ya lo sabes. El placer es mío, ya lo sabes. Impact Wrestling sigue cerrando shows, de momento con Steve McClendon, también con Bully Ray. Bueno, es una dupla cuanto menos curiosa, ¿no? Lo cierto es que Impact Wrestling va de camino a cositas, va de camino a Slamiversary y demás. Hay algunos luchadores que están por ahí mitad de cartelera que creo que podrían ahora ofrecerle más empaque quizá a los shows semanales. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora con Alex Shelley como campeón había una anécdota muy buena que contaba Sport Illustrated y decía que Alex Shelley había ido al mismo sitio a desayunar o a tener un brunch, en este caso, que el que le llevó Kevin Nash hace 17 años cuando era su mentor, ¿no? La verdad es que me parece un toque bastante bonito, ¿no? Y sobre todo Impact Wrestling ahora mismo que tenía que buscar alternativas que yo creo que han visto que Steve McClendon no funcionaba, cosa que me sorprende, sinceramente. De momento aquí sigue en el Main Event a la espera de ver si podrá conseguir de nuevo un título que parecía predestinado a que estuviese en su cintura. Lo estuvo, pero quizá no en el momento adecuado. Por otra parte, tenemos las audiencias del NXT Gold Rush esa noche, uno especialmente con la audiencia de ese combate entre Seth Rollins y Brom Breaker, que llegó casi a unas cifras brutales que no habían llegado desde la Guerra de los Miércoles, que habían llegado, no sé si de media, 771.000, algo así, cerca del millón, si no me equivoco, sintonizando la lucha de Seth Rollins contra Brom Breaker. Un acierto y a partir de aquí más campeones o más luchadores de WWE podrían aparecer en NXT. Estoy pensando en Ronda Rousey y Shane Abbasler cuando se unifiquen los títulos. Muy posiblemente podrán estar por ahí para intentar insuflar ratings también. Así que, en general, yo creo que funciona, ¿no? Vamos pasito a pasito, suave, suavecito, y bastante funciona todo, y la verdad es que, sin queja, en ese sentido, a nivel puramente global de wrestling. Ya vemos que todo va viento en popa. También espero que vaya viento en popa el episodio de mañana, de Último Hombre en Pie, episodio para mecenas, para los que pagan 1,49 en iVoox o 1,99 en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Podéis suscribiros para escuchar un episodio en el que vamos a hablar con José Lucas Anova sobre la historia de la música y del wrestling. Sobre cómo se construye, cómo se crea, hacia dónde va y cómo se desarrolla una música que ha sido ya no solo la banda sonora de la lucha libre, sino también un punto muy importante para entender verdaderamente las etapas del wrestling y para entender también muchas veces a muchos luchadores. Así que va a ser muy interesante, creo, la conversación. Suscribíos para escucharlo, por menos de lo que cuesta un café. Tenéis acceso también a un artículo para mecenas, que normalmente intentaremos publicar el jueves y luego se emitirá en abierto a posteriori, pero lo tendréis antes para vosotros. Tenéis un Discord que es gratuito, pero tiene funcionalidades para mecenas, como las porras de los pay-per-views de Forbidden Door, así que suscríbete antes de llegar a Forbidden Door y tenéis todos los episodios para mecenas en la hemeroteca, así que suscribíos para apoyar este proyecto. ¿Y qué vamos a ver esta noche y durante el fin de semana? Pues esta noche vamos a ver SmackDown particular y especialmente. De momento Shayna Baszler y Ronda Rousey contra Alba Fire y Ella Down por unificar los campeonatos por parejas. Seguramente se lo lleven Baszler y Rousey. Pero ya veremos, porque han construido bastante, bastante bien a Alba Fire y a Ella Down. Tendremos también una Bayley contra Shotzi, Money in the Bank se lo juegan, ese momento del Money in the Bank, ya veremos qué pasa. Y un Cameron Grimes contra Baron Corbin que tiene Double Duty esta semana, que ya apareció también en NXT. Luego también tenemos Rampage, tenemos cositas y por supuesto un Forbidden Door con un Okada contra Danielson, un Omega contra Osprey y una cartelera bastante, bastante sólida. Así que nos escuchamos mañana con ese episodio música y wrestling, nos escuchamos también el lunes para los que no seáis mecenas hablando de Forbidden Door. Así que muchísimas gracias a todos como siempre, recuerden que me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba sralesgómez, en Twitch s-i-r-a-l-e-s-gómez y también os recuerdo que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, como el bueno de Rick Clark. Pasen un muy buen día, ahora que habéis llegado aquí sois el último hombre en pie y... ¡Woo! 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 ¡Gracias!